Lo que he ganado es un concurso de ideas a nivel europeo para estudiantes universitarios. Se presentaron 571 estudiantes de 26 países y yo fui uno de los seis ganadores, porque se escogían seis ganadores porque las empresas que hacían este concurso eran seis empresas de logística de Europa. Entonces yo lo que he ganado son seis meses de prácticas en una de esas seis empresas y una visita al lugar de donde es la ceremonia y estar presente en la ceremonia, que haré también ahí la presentación de mi idea. E-TrackNet, que es como le puse la E delante de camión y una red de E-Track. Mi idea es crear una empresa que lo que da son servicios de software. Entonces recibimos información de los pedidos, del estado de los camiones, el estado de las carreteras y entonces en función de esos pedidos creamos rutas eficientes. Entonces uno de los problemas que había era que los camiones el 30% de las veces van vacíos o casi vacíos. Entonces eso es una pérdida de combustible, de tiempo y de dinero para la empresa. O sea, aparte de que da más CO2, aumenta el tráfico, entonces eso de una manera se tenía que solucionar. Entonces si todos esos datos los subimos a la nube y los procesamos ahí, podríamos crear rutas que ese porcentaje se minimizase, por ejemplo a un 2 o un 3%. Entonces una de las ideas para solucionar eso, a partir de la creación de rutas, es por ejemplo compartir espacio dentro de los camiones. Han hecho unas votaciones de popularidad para que quienes crean que las ideas merecen la pena puedan votar y así nosotros ganamos también un premio de popularidad.